le vamos a explicar cómo clonar el proyecto ya el primer paso es que siempre se crea una carpeta nueva en este caso mire he creado una carpeta prueba proyecto ahí está está en una carpeta vacía entonces vamos a cambiar un word page apuntar a esa carpeta file switch word page y voy a apuntar esa carpeta ok entonces voy a apuntar esa carpeta ahí está apunto esa carpeta proyecto prueba proyecto hasta prueba proyecto apunta esa carpeta nueva que he creado le doy launch va a reiniciar y esa carpeta lo va a convertir en un word page ok entonces todas las configuraciones que se guarda dentro de esa carpeta ok entonces acuérdate que lo que estás apuntando es un word page no un proyecto proyecto entonces vamos a esperar que cargue ok el eclipse y ahí vamos a empezar a clonar entonces cada alumno tiene un grupo no cada uno tiene un grupo y en el excel está ahí la ruta no la ruta en este caso del repositorio en el hija que cada uno ya está inscrito no ok entonces lo que vamos a hacer es clonar ese proyecto por ejemplo se copió la ruta ya está y vamos a entrar al eclipse y vamos a clonar ese proyecto ahora ese proyecto ya está en el hija no usted lo puede ver acá está puede en ese repositorio y en este caso ahí está no tiene que entrar al hija para poder entrar porque los repositorios están privados y otra cosa es que también el alumno puede ver acá los comis no acá los comis entonces ahí puede ver ok eso es importante para poder verificar si ha subido o no su aplicación entonces mira ya está acá la eclipse entonces el paso para clonar es el siguiente que ver las vistas windows show view otros windows show view otros otros te vas allí y seleccionamos estas tres vistas ahí está tanto se mira acá está a la vista repositorios y y el reloj y dice este vino el git red blog es para ver los logs que están aquí y en este y es para poner los estados los estados los estados y cómo vas a ir agregando los archivos entonces en esta vista repositorio acá te dice clon acá clon en el segundo o si no también acá no clon clon y acá como tenemos la ruta copiada aparece si tú no has copiado te aparece en blanco entonces copias la ruta copia toda la ruta y el eclipse ya lo va lo va a parciar lo va a separar te va a colocar acá el repositorio el host si ya tienes grabado el user password también le das next le das next y aquí te dice en qué parte quiere guardar tu proyecto bueno acá te aparece por defecto pensé y usar no vamos a guardarlo en nuestro word page no que hemos creado ahí está nuestro proyecto en esa carpeta que creamos y ahí lo que va a hacer es descomprimir el proyecto va a bajar el proyecto va a clonar el proyecto y hija entonces mira ahí está lo podemos ver aquí ahí está no ya lo bajo proyecto entonces ahora aquí y a una vez clonado el proyecto ahora vamos a importar el proyecto entonces simplemente le das aquí clic derecho y por proyecto va a construir el proyecto y de edad finis simplemente finis ya está y listo ya tienes tu proyecto ya clonado y ahí ya comienzas a trabajar esperas que se construya el proyecto acá en la parte inferior una barra no está construye el proyecto esperas que se construya y luego ahí le vas a dar en este caso ya tenemos acá nuestro proyecto ya está todo ahí comienzas a programar ya una vez que has programado por ejemplo algo que me voy a hacer algún cambio pequeño acá por ejemplo no vas a comenzar a construir tus elementos entonces ahora cuál es el proceso para subir entonces vamos a ver acá vamos a abrir el archivo entonces acá está mi código no se le voy a dar un enter no para un pequeño cambio no le voy a dar un ente a esta le doy un ente le doy guardar y acá aparece el cambio en esta vista y te estoy una vez que has programado todo entonces qué haces arrastras todo aquí y ahí le manda solución de la práctica del control ahí puedes poner un mensaje no tabla 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 sala que se yo o tabla alumno luego qué más le das commit commit y luego qué más le das clic derecho push 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 next y ahí le das finish finish y ahí va subir los cambios no es cierto esa sería la forma como deberías trabajar bien muchachos alguna consulta hasta ahí sí sí no